Yo estoy indignado con esta nota Pero estoy indignado Porque veo por como nos ningunea A ver, yo si soy Gonzalo Creo que estaban los chicos de... Bueno, de todos los chicos que estaban ahí Como dice, el periodismo que hacen ustedes Y después, de alguna manera, así Te habla como... A ver, avasallándote, Marcela Kresserberg A ver, Marcelita Yo la... de verdad, a mí me... No, no, bueno, no sé como actriz Pero... No, no, para no quiero meterme en eso No, no, no quiero meterme en eso No, no quiero meterme en su calidad de actriz Porque la verdad que no nunca la vi en teatro Pero Marcela Kresserberg Tiene que ser un poco más educada Tiene que ser un poco más educada y contestar Porque cuando a ella le fueron a preguntar Por la salud de su marido Y yo recuerdo perfectamente la nota que se hizo Que la verdad que fue un hecho público, chicos Porque salieron las fotos Del marido de Fernando En el hospital italiano Se le fue a preguntar Y Marcela caminando no quería contestar Y se hace la tonta Entonces, se van a preguntar en un evento Donde, ¿sabés que hay prensa? Por lo menos decir Sí, mi marido, Fernando, está bien, chicos Fue un momento lamentable que tuvimos que vivir Pero no ningunear el periodismo que hacen ustedes Porque Marcela necesita este periodismo Pero no te puede ser que no le guste El periodismo de chismes Porque tiene que ver con su vida, Guido No puede ser No les gustan los chismes A mí me encantan los chismes Y cuando me tocó el periodismo ¿Sabes por qué se pasó? ¿Sabes por qué se quedó? Sí, me voy a contar algo Yo no quiero ser No quiero cometer infidencias Y no quiero dar nombres Hablás y te aguilar El periodismo de los actores Te preguntan Y Federico Valle Y Laurita Fernández ¿Qué onda? Y Charlotte Canigia ¿Qué onda en el bailando? ¿Y qué pasó con este? Todos los actores Cuando vas al teatro Es lo primero que te preguntan Pero... Y ahora cuando se prende una cámara Perdón, Guillo, un segundo No, sí Cuando se prende una cámara Empiezan a ningunear Y dicen el periodismo Yo tengo muchos amigos actores Y he bancado un montón de cosas Y he visto situaciones Que no he contado He visto romances Que han salido Que me han pedido Por favor que no los puente Y no los conté Porque soy una persona con códigos Pero que no vengan a ningunear Periodismo que hacen ustedes Porque sí me enoja Porque yo soy periodista Yo estudié Y la verdad Que yo también puedo hacer Una nota de espectáculos Porque voy a verlos a todos al teatro Entonces me molesta Que venga una actriz Y que encima maltrata a los colegas Y que maltrata a los cronistas Porque yo también fui cronista en la calle Y yo le hubiera contestado a Marcela No le dé sentido